Es curiosa, ¿Cuál es la hembrica de ser el varón? Hay una diferencia. Una es más ancha y otra es más delgada. ¿Una foto? La escritura delante de mi cama anda, mire qué bonita lo que da. Ya ves que hayan venido más lejos por la puerta de la calle. La escritura delante de mi cama. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 lo estamos destruyendo si ven la ventura en los ríos bueno amigos y desde el lago de Ilopango saluditos enormes a José Luis Fernández hasta Ucuacaro, Michoacán en México en México, en el país de México hasta Ucuacaro Michoacán para José Luis Fernández saluditos especiales y por supuesto también a Santos Sánchez en Virginia también saluditos de Tano 503 y por supuesto a nuestro amigo el Topo Pérez y a su esposa Zulma Pérez Padilla hasta Puerto Rico saluditos especiales también a nuestra amiga en California Luz Requeno y también por supuesto sin olvidar a nuestra amiga Araceli Rodríguez en Guatemala y también 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 a Geiselita allá en Atlanta, Georgia a mi esposa por supuesto también Candelaria del Carmen a mi tía Carmen en San Francisco, California Carmen Gómez en San Francisco, California también a mi otra tía María Ramos en San Francisco, California perdón mi tía Carmen Ramos en Los Ángeles, California y por supuesto también enormes saludos y abrazos enormes también para mi esposa para mi hija para Alicia Orellana en Houston, Texas y por supuesto también para todos nuestros amigos en Canadá en España en Italia y en cualquier parte del mundo y continuamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!